y que en lugar de murmurar entre nosotros, mejor demostrarnos amor cuando venga una visita, porque a veces pasa que viene una visita y a veces miramos que no está muy bien vestida o se mira diferente, entonces es mejor nosotros pues demostrarle amor en lugar de pensar mal, de criticar. Lo bueno que aquí en la iglesia de GEME pues no somos así, porque yo tengo 22 años en esta iglesia y no he visto nada de esto, pero por si algún día se nos llega a nosotros cruzar algo, alguna persona que necesita de nosotros o que si escuchamos alguna murmuración, algún chisme, no creer solamente una parte sino también ir con la segunda persona, hablar, orar por ella, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hablar con la persona, amarla, ayudarla y orar por ella, ¿verdad? Este es un pequeño tema que yo preparé para ustedes y quiero terminar con esta última lectura, permítame tantito, quiero terminar con la lectura que dice en primera de Samuel 16, 16, 16. Muchos de ustedes conocen este versículo que se trata de que cuando Dios nos mira a nosotros, Él no nos juzga cómo nos miramos, cómo hablamos o cómo actuamos, Él solamente mira el corazón, no mira las apariencias. Y en primera de Samuel 16, 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así es que esta noche les hago la invitación que nos miremos todos con amor, no importando nuestra apariencia. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.